Hay un mundo de historia milenaria, magníficos recuerdos de antigua, y ese mundo está aquí, en la tierra colombiana. San Agustín, silencio de gigantes. Hola, soy Roberto Tobar Gaitán, y para mí es un verdadero placer estar en estos cuentos de la noche, cuentos que se originan en un encierro, en una cuarentena, y que trataremos de llegar hasta el final de esta cuarentena, de este encierro, acompañándonos todos los días en un ejercicio de entretenimiento, variedades, conocimiento, cuentos, que es la esencia de este programa. De verdad, muy amables. Vamos rápido, porque la subida a YouTube del material es muy demorada, y nosotros producimos el programa día a día. No hay nada preparado, toca prepararlo en un día, porque siempre, por alguna extraña razón, estamos colgados. Quiero dar un agradecimiento, cuyo especial, a todos. Pero hay unas personas a las que quiero mencionar y espero poder, en el transcurso de los programas, relacionar su presencia en este video, en este programa. Agradecemos a Ginita Lu, a César Muñoz, quien nos saluda desde Panamá, a Mauricio Silva Caicedo, a Jenny Rojas Quiroga, y a Lorraine Murillo Castañeda, quien se hizo la maratón completa, pues se está haciendo la maratón completa de todos los videos de nuestro portal, y siempre nos deja su opinión. Gracias, Lorraine. Nos mandan algunos comentarios dentro del chat y la sección de comentarios de estos cuentos de la noche. Empecemos. Landerson, Mikael, lindos cuentos. Lo único es que se concatenan siempre temas parecidos, los de los aviones. Bueno, tal vez siempre me conecto en los días en que están los aviones. De todas maneras, muchas gracias, don Roberto. Landerson. Ha habido muchos temas en este viaje y le ha tocado, princesa, lo de los aviones. Pero bueno, hay muchas cosas que puedes observar y que iremos mostrando a lo largo de estos cuentos de la noche, mientras podamos seguir con ellos. Sergio Andrés Rubio Medina. ¿Será que Gorgona y la actual Costa Pacífica se comunicaban a pie? ¿Valdría la pena hacer una investigación en esa distancia? Creo que allí se podría encontrar algo. Don Sergio, sí. Pero hace miles de años. Lo que es la isla de Gorgona es una península submarina de la cual emerge una montaña que está conectada casi con la... llegando casi a la costa del Ecuador. Se supone que en tiempos antiguos, después de... antes del descongelamiento de los polos, en la última edad de hielo, eso estuvo muy bajito, y allí Gorgona y toda esa península eran grandes montañas. De la actualidad, no hay nada, solo una distancia por más. David Betancourt. En 2001 pasé por un espacio perdido en una bicicleta. Estaba en Carvajal, al sur de la 1 de mayo, rodando. Y un pestañeo después estaba cerca de Mundo Ventura y aún montado en la bicicleta. Nunca le di importancia hasta que escuché testimonios similares. Estos traslados son más raros que ocurren con frecuencia. Eso me acuerda de la película Matrix, que tiene su origen. Matrix, no es solo fantasía. Tiene un origen muy especial. Y en los cuentos de Melquisedec, en el portal, pueden encontrar algunas similitudes. Andrés Debia. Saludos. Desde el 2008, escucho historias de los tres días de oscuridad, y que la tierra temblará durante un tiempo. Y que solo los sirios benditos serán los únicos que darán la luz en las casas. Don Andrés, sí existe el mito, la leyenda, el cuento, la profecía de los tres días de oscuridad. Hay muchas revelaciones alrededor de ese tema y pronto lo estaremos tratando aquí, en Cuentos de la Noche. Hay que tener en cuenta, según me decía un sacerdote amigo, el padre Pachotti, que muchas de esas historias, de esas profecías que se conocen en el mundo, en sí son claves. Y que hay que aprender a leer esas claves, a leer entre líneas, que si se le quita el mensaje o la palabra religiosa, se arma una historia que tiene que ver con lo que adentra. Eso lo vamos a ver en un programa especial dedicado a eso. Cristian Martínez. Don Cristian Martínez nos cuenta que cuando estaba en el ejército, en el Páramo de las Hermosas, en el Valle del Cauca, decía que él y sus compañeros constantemente veían esferas de luz rodar por el suelo. Un fenómeno que se ha asociado con los ovnis. Y cuenta él también que cuando usaba las gafas nocturnas podía ver en el suelo rastros brillantes, que al día siguiente miraban en el suelo y no veían esos rastros brillantes. Esferas de luz en las montañas, soldados como testigos. Hay un cuento relacionado con ese tema en nuestro portal y tiene que ver con el Neusa. La bola de luz creo que se llama en el Neusa. Esta vez se cuento de verdad muy amable por su colaboración. Don Cristian Martínez. Lilian Sanabria Ortiz. No dejo de recordar al indígena que estaba sentado sobre una piedra. Cuando Roberto habló de pilón cerca al río. Para mí las piedras son portales. Y ahora entiendo por qué los indígenas son tan respetuosos de la madre tierra. Algunas culturas indígenas en nuestro país, no todas, ven en las piedras algo diferente a una roca y puesta. Pero no son todas las piedras. Son las piedras marcadas. Bueno, vamos de una vez con el tema porque vamos corriendo. Antes de ir con el tema de los templarios, los vikingos y América, cuya segunda parte va en este programa, iniciemos con San Agustín. Y vamos a un sitio al que yo he llamado el Dolmen. Las estructuras funerarias o tumbas se ejemplifican en este parque. Grandes piedras traídas y acomodadas que dan forma a un dolmen o a una mesa de grandes rocas que encierran un recinto funerario. Estas estructuras no son exclusivas de San Agustín. En todo el mundo, principalmente en Europa, se han encontrado emplazamientos funerarios similares que según la ciencia, datan del periodo neolítico. Aquí, la pregunta es, ¿dónde aprendieron a hacerlos? Cada piedra pesa toneladas y no se sabe cómo las trasladaron y cómo las levantaron. ¿Fue solo fuerza humana? Silencio de San Agustín El Dolmen, las piedras gigantes que de verdad debió costar mucho trabajo cargarlas hasta armar esas estructuras. Vamos con la siguiente historia de San Agustín Videos viejitos de una expedición antigua que quiero repetir porque en esa época no conté ni la mitad de lo que encontré y quiero repetir ese viaje, pero no se ha podido. Vamos ahora con algo que yo he llamado la calavera. Este es otro monumento representativo del parque, una imagen que también es reconocida a nivel mundial y al digitalizar se revelan los detalles. La figura central o principal continúa con sus rasgos felinos de ojos rasgados. El collar con la calavera, para algunos indica el poder que este señor tenía sobre la vida y la muerte. A un lado, un guardián con un rostro de facciones suaves y normales. Y en el otro extremo, un guardián que extrañamente muestra hendiduras en su rostro. En conjunto, la estatura de los guardianes es inferior a la del señor central y esta diferencia se marca constantemente en la estatuaria. ¿Acaso hubo personajes principales que eran diferentes al resto de la población? Silencio de San Agustín. En una emisión anterior, les contaba que hay una teoría. No se acepta. En general, todo lo que han visto aquí de San Agustín, la ciencia no lo acepta. Pero bueno, son inquietudes. Es exploración del conocimiento. Y cuando llegaron los antropólogos, encontraron ollas con huesos y algunos fragmentos. La leyenda que yo escuché cuando era niño, en compañía de mi abuelo, a una indígena que nos acompañaba, es que cuando los abuelos de los indígenas del cual él pertenecía, cuando llegaron, ya estaban las piedras ahí botadas o tiradas. Y que cuando vieron que eso era como un cementerio, porque había cosas extrañas parecidas a fúnebres, pues hicieron sus enterramientos ahí. Los antropólogos actuales, que se ciñen a la ciencia, a lo que se puede probar, determinaron que esas ollas tenían una antigüedad. Y esa es la que le dieron en general a San Agustín. Vamos con las ollas. Pero no son solo los dolmen o las mesas de piedra. Alrededor de los gigantes también se hicieron otros hallazgos. Humildes recintos funerarios. Aparentemente, al cadáver lo dejaban descomponer en un lugar. Y luego, los restos óseos se colocaban en ollas de barro que eran enterradas. De los huesos, queda poco o casi nada. La humedad y el tiempo los diluyeron por completo. Para algunos investigadores, estos osarios fueron hechos varios siglos después de que los grandes señores de la piedra habían desaparecido. Esta estatua representa a un sacerdote vestido con sus atuendos rituales. Pero no hay certeza. En todas las culturas antiguas y modernas, los artistas plasman en sus obras lo que ven. Y aquí en San Agustín, dice la ciencia, las imágenes con sus rasgos, estatura y apariencia se exageraron para dar importancia a los modelos. Según la arqueología, esta milenaria comunidad indígena hizo las estatuas de esta forma para representar el espíritu de seres muy poderosos. Pero, ¿será verdad? ¿Por qué unas figuras representan seres humanos normales y otras no? ¿Por qué San Agustín es diferente? Vistas con los ojos de nuestra cultura occidental, las estatuas de San Agustín solo encarnan cosas conocidas. Y en este caso, se dice que el señor, con un gran martillo entre sus manos, era el minero. ¿Qué pasó en San Agustín? ¿Por qué las filmaciones o grabaciones que ustedes ya vieron, perdón, de 1942 y tal vez posteriores, estaba todo desordenado, caído, apilado, ya se lo cuenta la historia? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Si vemos esta imagen del siglo pasado, es fácil ver que la mayoría de las estatuas estaban caídas. O semienterradas. Y esta estatua se veía así. Con los años, el lugar cambió. Y hoy se exhibe en la misma meseta donde se encontró. Aquí continúa en su estado original. Para algunos, la razón del desplome, inclinación y volteado de los monolitos, se origina en un evento catastrófico, que se dice, pasó sobre esta zona y acabó con los San Agustín. Unos dicen que fue un lahar o una avalancha volcánica que pasó y arrasó la tierra. Colombia, los Andes la surcan. Y aquí, en esta zona, se aprecia un volcán. Su nombre, Puracé. En el pasado fue muy activo. En la vertiente oriental, emplazado en la cordillera, se observa un cañón que desciende hacia San Agustín. Una hipótesis dice que alguna vez en el pasado, los Andes se conmovieron por una gran erupción ocurrida en el Puracé. Y de esa erupción en la montaña, se supone que descendió una avalancha de ceniza volcánica caliente que arrasaba y quemaba todo a su paso. Se dice que al final y con fuerza extraordinaria, la avalancha penetró en San Agustín y destruyó el hogar de la cultura que lo habitaba. Bueno, llegamos a la parte de los templarios, los vikingos, Suramérica, algunos datos que tienen que ver con Suramérica, cosas extrañas que encontraron. Yo me acabo de enterar que el ciudadano que nos acompañó ayer, el ciudadano belga que nos acompañó ayer en la historia de los vikingos y América, es un caballero templario. Y este caballero templario, me enteré hoy, no tenía ni idea, es el que continúa ahora contando la historia de los templarios, los vikingos, de algunas cosas raras que se encontraron en América. Caballero templario, la palabra suya. Una pregunta, tú hablaste ahorita de algo relacionado con los templarios, yo no había escuchado esa historia. ¿Templarios en América? Sí. Esto fue como el inicio de mi investigación. Como yo hago mucha investigación histórica, me gusta el tema de los templarios. Y resulta que hay algunos elementos en la historia de los templarios que hacen referencia a una presencia en América. Primero, hay la capilla de Rosling, en el norte de Escocia, que es una capilla hecha en el estilo, con mucha simbología templaria. Y entregaron esta capilla en 1450, alrededor de 1450. Y en estas piedras de la decoración de la capilla, hay varias culturas de plantas de maíz que solamente, supuestamente, eran descubiertos después de la llegada de Colón a América. Porque son plantas que no aparecen en Europa, son solamente plantas que existen aquí en América. Entonces, ¿cómo llegaron estas imágenes de maíz, de plantas trópicos, en la capilla de Rosling, 50 años antes de la llegada de Colón? Otro elemento que encontraron es que los templarios construyeron como el primer multinacional en Europa. Y en parte de este multinacional también crearon el sistema bancario, el primer sistema bancario en Europa. Y utilizaron monedas de plata, entre otros, para este sistema bancario. Y hay un investigador crítico que dijo, bueno, ¿dónde obtenieron tanto material de plata? Porque en los minos en Europa no había tanto plata disponible. Y cuando investigaron la consistencia de la plata, encontraron que la plata no coincide con la plata que encontraron en Europa, pero muchas de estas monedas coincidieron con plata que se encuentran aquí en los minos en América. La hoja de los templarios era entre 1.100, más o menos, hasta 1.300. casi 200 años antes de la llegada de Colón. ¿Cómo obtenieron este plata? Si no, con rutas de negocio, rutas comerciales con América. Y aquí también sabemos que hay conexiones de todo el legado de los vikingos, los normandios, entre los templarios y estas naciones. Los templarios tenían conexiones con los vikingos. Y hay fuentes que dicen que ellos obtenieron los mapas de navegación que utilizaron también herramientas especiales que obtenieron de los vikingos, de los normandos, para viajar grandes rutas por mar. Hay también historias, pero bueno, ese es un poco más estilo Indiana Jones. Hay también historias que dicen que Colón tenía conocimiento de los viajes de los templarios y que Colón sabía que los mapas de los templarios se guardaban en bibliotecas en España. Y que por esta razón él se vinculó con la hija de un maestro templario. Los templarios que en este momento en el siglo XV ya estaban supuestamente exterminado, pero en forma oculta y debajo otros nombres continuaron su tradición y guardaron sus conocimientos. Y en una de estas bibliotecas que era solamente accesible para gente vinculada con los templarios habían estos mapas. Y Colón se vinculó con la hija de uno de los maestros templarios entre otros para tener acceso a los mapas. y dicen que Colón utilizó los mapas de navegación de los templarios para ir viajar a los Américas. Lo podemos ver entre otros y ese es un hecho que Colón en sus tres barcas utilizó los cruces de los templarios. El cruz rojo encima de un fondo blanco era el cruz de los templarios y él utilizó estos cruces encima de sus barcos. Y cuando los indígenas aquí vieron estos cruces dicen ah les reconocimos esos son los hombres buenos. Ya tenían reconocimiento de estos símbolos. No sabían quién estaba llegando. No sabían lo mal que estaba llegando no. Jimmy de verdad muy amable tenemos otras inquietudes pero el tiempo es corto quisiéramos abusar de su amabilidad a ver si en otra ocasión nos permite dialogar con ustedes sobre todos estos temas tan interesantes que involucran nuestro pasado. De verdad Jimmy muy amable. Con mucho gusto Roberto de verdad es un terreno donde hay tiempo y espacio para hacer mucho más investigación y yo creo que si lo ponemos en esto podemos encontrar muchas más cosas interesantes. Muchas gracias a ti. Bueno Jimmy muy gentil muchas gracias. Hasta ahí vamos en San Agustín hasta ahí queda la historia de Jimmy Lancet Jimmy Lancet difícil para mí hasta ahí queda la historia continuaremos esto no termina todavía San Agustín estoy tratando de ver si Jimmy el caballero templario nos cuenta algo sobre los templarios en Colombia todavía existen yo suponía que era una orden que había terminado vamos a ver si logramos esa entrevista esta noche o el día de mañana eso será en otro programa si Jimmy accede bueno vamos con un cuento de nuestros colaboradores alguien que también como Potter ha estado esperando días y días para que evitamos su historia apoyen apoyen esta historia no la manda Teresa Claymore quien nos acompaña mucho en los comentarios y en el chat Teresa Claymore siga con la historia cuenta mi madre que teniendo más o menos la edad de 6 7 años y en aquel entonces se hallaba radicada con su madre y sus dos hermanos en las profundidades del departamento del Cauca en un pequeño municipio o corregimiento llamado Morales Cauca en aquel entonces ellos vivían en una finca cercana al pueblito y la gente de aquella época pues solía ser bastante religiosa mi madre cuenta como tuvo una pelea con su pequeño hermano quien era un niño realmente muy travieso en aquel entonces mi tío se dedicaba a molestarla mucho y ella solía responderle con agresividad teniendo ella más o menos la edad de 7 años y él unos 5 o 6 años ella lo agrede de una forma inesperada le arroja una piedra y lo descalabra cosa que hace que mi abuela su madre se enfurezca de tal forma que estaba dispuesta a castigarla severamente por haber hecho semejante cosa con su hermanito así que mi madre llena de miedo sale corriendo de la pequeña casucha donde ellos vivían y busca la forma de esconderse desesperadamente del castigo de la abuela así que mi madre cuenta que ella subió primero a un árbol en el cual estuvo durante varias horas y luego de que observó que ya su madre no la acechaba bajó rápidamente y corrió 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 a toda velocidad hacia el pequeño pueblo una vez allí ingresa a la pequeña iglesia que se encontraba en todo el centro del pueblito y mi madre muy asustada quería rezar para que su madre no la castigara severamente ya que el castigo de los padres en aquella época era realmente severo era muy duro y entonces mi madre muy asustada fue recorriendo el pequeño templo observando el rostro de cada uno de los santos de las imágenes de los santos que se encontraban dentro de la pequeña iglesia mi madre dice que observaba cada uno de ellos con mucha mucha atención se fijaba en sus detalles sus ojos su nariz su boca y así fue pasando de uno al otro al otro hasta llegar al altar principal donde se encontraba el crucifijo más grande donde oficiaba el sacerdote la misa como es costumbre en todas las iglesias mi madre dice que se queda parada frente al crucifijo y empieza a esbozar una oración y a rezar y a rezar pidiéndole a Dios que la libre del castigo de su madre y cuando ella elevó su mirada hasta la parte más alta del crucifijo y la fue bajando la fue bajando la fue bajando lentamente hasta que ya a los pies de la imagen observa ella que algo empieza a salir de detrás del crucifijo empieza a parecer un ser muy pequeño era como un enano dice ella y salía cubierto con una túnica completamente oscura que le cubría el rostro con una capucha dice que el rostro de esta pequeña criatura brillaba como si fuera azufre brillaba de color azufre y llevaba en su mano un velón y este ser se desplazaba muy lentamente y salía de detrás del crucifijo y ella lo vio como se desplazó unos tres metros adelante y desapareció en el aire frente a ella esta visión la llenó de tanto terror que la pequeña salió corriendo 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 a toda velocidad de la iglesia y llegó hasta la casa de la madre a ella se le olvidó por completo el miedo el terror del castigo al que estaba expuesta y entró corriendo a la casa y cuando mi abuela la vio y la vio pálida pálida le dijo que es lo que has hecho niñita donde es que has estado que fue lo que viste que estas tan asustada entonces mi madre entre balbuceos y respiración entrecortada le cuenta lo que vio la abuela lo que se limitó a responderle fue que había visto un ánima bendita pues en esa época las personas creían en esas cosas pero realmente ella no puede saber qué fue lo que observó esa es la experiencia que vivió mi madre en su niñez y que también quería compartirles gracias Teresa muy amable por su colaboración traeremos poco a poco las colaboraciones testimonios de las personas que nos acompañan en esta noche de cuentos a ustedes felicidades mil gracias por su atención por su atención y aquí se termina todo gracias y aquí se termina y aquí se termina